Finlandia inventa finalmente la primera batería de arena del mundo. Las grandes naciones buscan cambiar el paradigma energético y priorizar las energías renovables debido a la crisis climática y la emergencia energética actual. Sin embargo, la naturaleza intermitente de estas fuentes genera nuevos desafíos para las redes eléctricas. Las baterías de arena surgieron como una solución a este problema. Estas aumentan la producción de energía y, además, aseguran su almacenamiento a largo plazo, pero, ¿podrán desplazar a los combustibles fósiles? ¿En qué consiste el sistema de baterías de arena? En este video vamos a hablar sobre las baterías de arena finlandesas y el almacenamiento de energía térmica, un concepto clave para comprender esta tecnología. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo funciona el almacenamiento de energía térmica? El desarrollo y la investigación de sistemas de almacenamiento eficientes es imperativo para asegurar el éxito de las energías renovables. En Estados Unidos, por ejemplo, la producción de combustibles fósiles decayó en un 7% en algunos de los años anteriores, mientras que la producción de energía renovable aumentó en este mismo porcentaje. El problema de este cambio es la pérdida de generación de energía de base. Una nación necesita electricidad durante las 24 horas del día. La respuesta al problema es el almacenamiento de energía, pero la cuestión es cómo implementarlo de manera más eficiente para que pueda satisfacer todas las demandas a un bajo costo. En la actualidad se pueden encontrar tres tipos de almacenamiento de energía térmica. Por el momento, solo uno está disponible en el mercado, en comparación con otros métodos de almacenamiento, como las baterías, la energía térmica es más económica y sencilla. El almacenamiento de calor sensible se utiliza principalmente en aplicaciones de energía solar, ya que permite la producción de energía aunque caiga el sol. Para este método se utilizan sales fundidas que soportan temperaturas extremas de operación. El almacenamiento de calor latente no es utilizado con frecuencia, pero algunas investigaciones demostraron un gran potencial. Se basa en el cambio de estado del medio de almacenamiento, de sólido a líquido, por ejemplo. Los medios latentes también son conocidos bajo el término de materiales de cambio de fase. El primer sistema, el de calor sensible, es el más útil. Sin embargo, el almacenamiento de calor latente ofrece algunos beneficios claves y se busca reducir costos operativos, que ofrece una densidad energética aproximadamente tres veces mayor. Por último, encontramos el almacenamiento termoquímico, que utiliza reacciones químicas para almacenar energía. Ofrece una mayor densidad incluso que el almacenamiento de calor latente. Sin embargo, todo lo relacionado con este sistema es extremadamente costoso, principalmente el reactor de base. El almacenamiento térmico ha crecido a un ritmo menor que energías renovables como la fotovoltaica. Este tipo de sistemas es clave para que las energías intermitentes puedan presentarse como una alternativa real ante los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo funciona el calentamiento por resistencia eléctrica? El calentamiento por resistencia eléctrica es un método considerado 100% eficiente en términos energéticos, ya que toda la electricidad que ingresa se convierte en calor. Sin embargo, no es sustentable debido a que la mayor parte de la electricidad en el mundo aún se produce a partir de generadores de carbón, gas o petróleo. Estos generadores convierten tan solo una tercera parte del combustible en electricidad. Debido a esta pérdida, que se produce durante la generación y transmisión, el calor eléctrico suele ser más costoso que el calor con base en combustión. En los casos en los cuales la electricidad es la única disponible, la mejor opción suelen ser las bombas de calor. Estas bombas reducen el consumo de electricidad en un 50% en comparación con la resistencia eléctrica. En entornos donde el clima es templado o cálido, la calefacción por resistencia eléctrica es una opción para considerar. También puede ser útil cuando se amplía una construcción o no se quiere lidiar con la complejidad de una conexión completa de gas. ¿Qué es la reducción de la energía renovable y qué implicaciones tiene? El aumento en el uso de los paneles fotovoltaicos y las turbinas de viento tiene también una cara negativa. El problema es conocido bajo el nombre de reducción, el cual hace referencia al momento en el que un sistema de generación deja de exportar electricidad a la red o se apaga de forma temporal desperdiciando energía. Esto ocurre con los paneles solares y otros medios intermitentes. En ejemplos extremos, esta reducción puede alcanzar el 20% de producción anual y lo más preocupante de todo es que los propietarios de los sistemas no suelen darse cuenta. Pero, ¿qué causa la reducción? Es posible evitarla. Para comenzar a comprender la problemática y el origen de la reducción, debemos analizar la red eléctrica en general. La generación de energía se puede reducir tanto por razones económicas o por la capacidad de la red. Un ejemplo es cuando los precios de la energía se vuelven negativos. En estos casos, los productores de parques eólicos y solares dejan de exportar. También ocurre cuando el suministro es tan alto que sobrepasa la capacidad de la red. Por lo que a medida que las personas instalan paneles o miniturbinas en sus viviendas, disminuirá la demanda y aumentará la oferta. Esto provoca una reducción de producción en los generadores. Esta situación afecta tanto a los grandes productores como a los individuos con paneles solares. Principalmente les impide que exporten energía sobrante y evita que la utilicen para sus propios electrodomésticos. Lo que se puede resumir como básicamente un menor retorno de la inversión, alejando a los interesados en invertir en estos sistemas sustentables. Por esa razón, las autoridades buscan controlar la producción individual de energía renovable. Es importante aclarar que no se pierde energía reducida, sino que nunca se la produce por lo que no existe. Para disminuir el porcentaje de reducción, existen dos soluciones principales. El cambio de carga y el almacenamiento de energía. El cambio de carga consiste en utilizar aparatos y electrodomésticos que consumen mucha energía, como los sistemas de agua caliente o las bombas, aumentando la demanda en los momentos en los que la oferta es demasiado elevada. Al aumentar la demanda, se necesita una mayor cantidad de energía en la red, lo que disminuye el riesgo de la reducción. El almacenamiento es una solución compleja, pero más efectiva. Este método comprende la instalación de pequeñas o grandes baterías. Las baterías pueden aumentar la demanda y estabilizar los aumentos de producción fácilmente. Sin embargo, cierto porcentaje de reducción es esperable e imposible de eliminar. ¿Por qué necesitamos desarrollar baterías de larga duración y de bajo costo si queremos un mundo libre de carbono? En una investigación del Laboratorio Nacional Argon de Estados Unidos, se analizó la importancia de las baterías de larga duración y bajo costo para descarbonizar la economía y disminuir al máximo la reducción energética. El desafío más importante a superar es un almacenamiento de larga duración que pueda ser útil para estabilizar una red renovable frente a una seguidilla de días nublados o cuando la generación eólica sea ausente o limitada. Las baterías de iones de litio actuales se descargan a plena potencia durante 4 a 6 horas, el tiempo suficiente para estabilizar la mayoría de las variaciones intradiarias que pueden causar el cese del viento o las nubes. En los casos que se necesite energía para días completos, se utilizarían plantas de gas natural que funcionan de manera indefinida mientras se suministre combustible. La desventaja del método es el dióxido de carbono que emiten estas plantas. En la actualidad, se están investigando distintas composiciones químicas de baterías que puedan resolver el problema del almacenamiento de larga duración y a bajo costo. Es un desafío que requiere nuevas soluciones materiales debido a que toda la batería debe costar menos que los electrodos presentes en las baterías de iones de litio actuales. Para cumplir con estos requisitos, se ha estudiado un diseño de batería compuesto con materiales de bajo costo y abundantes. Se busca comprender mejor los materiales y fenómenos que se producen en el almacenamiento para poder producir un medio eficiente y duradero. Una respuesta a este problema es el planteamiento de una compañía del norte de Europa. La compañía de Finlandia que está desarrollando las primeras baterías de arena. Polar Night Energy es la compañía finlandesa pionera en el desarrollo de las baterías de arena. Han adoptado a la energía renovable para poder proporcionar un almacenamiento de calor estable y asequible para un uso profesional y particular. El proyecto de esta empresa consiste en la idea de producir una batería que pudiera abastecer una hipotética comuna alimentada por energía solar. Así nació un almacenamiento basado en calor conocido como baterías de arena. Esta solución tendría el potencial de proporcionar energía limpia, asequible y estable a Nueva York y ciudades con similar densidad poblacional. Hasta la fecha han diseñado y construido un sistema de almacenamiento comercial con base en arena. Se hizo para una empresa de energía llamada Vatahaunkoski, con sede al oeste de Finlandia. Esta batería le proporcionará el calor necesario para la zona urbana de la ciudad. Tendrá una potencia calorífica de 100 kilovatios y una capacidad de 8 megavatios hora. Adicionalmente comenzarán unas pruebas piloto de un sistema de 3 megavatios hora en la ciudad de Tampere. Estará conectado a la red urbana y proporcionará calor a los edificios aledaños. Las pruebas de este tipo son importantes, ya que permiten probar, validar y optimizar el modelo en el que se basa esta tecnología. Para el piloto, la energía estará suministrada por un conjunto de paneles solares con una superficie de 100 metros cuadrados y la red eléctrica de la ciudad. Un sistema de este tipo es económico en sí, pero se necesita una gran extensión de tuberías de acero que puede aumentar el presupuesto considerablemente. Igualmente, Polar Night Energy cree que para aumentar la producción en un 1000%, tan solo se necesita una inversión 20 veces mayor. La StarO perdice un costo en torno a los 10 dólares por kilovatio hora, una vez que el sistema alcance su capacidad máxima de almacenamiento de 20 gigavatios hora. Mientras el almacenamiento se mantenga por debajo de esa potencia, el sistema tiene un costo demasiado elevado para ser competitivo. ¿Cómo funcionan las baterías de arena? Las baterías de arena son un tipo de almacenamiento de energía térmica de alta temperatura. Utiliza arena u otros materiales similares como medio de almacenamiento, y la energía térmica es almacenada como calor. Su funcionamiento se puede explicar en términos simples. Imagínense que se coloca arena en un silo aislado. Esta arena es recalentada por medio de la electricidad renovable. Luego se aprovecha la energía térmica que se almacena durante meses en el silo para abastecer a la red. Tiene como objetivo funcionar como un reservorio de alta potencia y capacidad para aprovechar el exceso de energía eólica y solar. La energía es almacenada como calor que luego se puede utilizar para calentar hogares, o como vapor caliente para procesos industriales de alta temperatura, dependientes de los combustibles fósiles. Funciona de una manera similar a los calentadores eléctricos, mediante el proceso conocido como calentamiento por resistencia o resistivo. El almacenamiento térmico con base en la arena permite que se almacene energía renovable cuando las condiciones de producción son beneficiosas. Con esta solución es posible reducir de forma considerable las emisiones de dióxido de carbono. La arena puede almacenar calor durante los meses de verano para luego ser utilizada durante el invierno. Además, puede almacenar hasta 8 megavatios hora de energía, la misma capacidad de una gran batería de litio. Para descargar la energía térmica almacenada, el aire circula por medio de las tuberías donde se calienta y redirige a donde sea necesario con una eficiencia en torno al 20 y 25 por ciento. Las soluciones con base en el almacenamiento térmico y la arena permiten disminuir las emisiones por medio de un mecanismo clave. Estos sistemas permiten aumentar la capacidad de la energía eólica y la solar debido a que proveen un almacenamiento de fácil acceso y bajo costo relativo. Al ofrecer un almacenamiento de hasta 700 grados Celsius o incluso 1000, el sistema se puede utilizar tanto para generar calor, vapor y electricidad. Este almacenamiento además se puede usar para el procesamiento de alimentos y en la industria de la construcción, una de las más contaminantes. Las bombas de calor, una tecnología que pueden desplazar, solo alcanzan un máximo de 100 grados Celsius porque se basan en agua, por lo que no es útil para su uso masivo. Las baterías de arena permitirán eliminar una gran cantidad de emisiones para el año 2030. Esta es una de las metas mundiales para desarrollar mayores fuentes de energía renovables y disminuir el uso de combustibles fósiles. Si este método se expande, podrá ser fundamental para impulsar el crecimiento del sector de energías renovables al ofrecer un almacenamiento fiable y barato. Estos sistemas son la respuesta para almacenar los restos de energía eólica y fotovoltaica. Dentro de la batería de arena se encuentra el sistema de transferencia de calor que permite que se transporte energía hacia y desde el almacenamiento. Si se integra un aislamiento potente entre el almacenamiento y el entorno, se puede garantizar una duración de hasta meses con pérdidas de calor. El tamaño de estos almacenes varía entre decenas y miles de metros cúbicos. Es posible ubicar el almacenamiento bajo tierra, reservando un espacio mínimo de los metros cuadrados, a menudo muy valorados en las obras de construcción. Las emisiones de estos sistemas están integradas en los materiales y durante el proceso de construcción, por lo que es posible afirmar que el calor extraído es tan limpio como la electricidad del almacenamiento. El almacenamiento de calor no puede utilizarse de manera aislada, siempre debe ser parte de un sistema mayor, como la red de calefacción urbana, un sistema autónomo de una isla, o incluso la calefacción de un edificio. Los acumuladores de Polar Night Energy se adaptan a distintas situaciones, por lo que se pueden encontrar sistemas individuales y completos para satisfacer la mayor parte de las necesidades. Es normal preguntarse, ¿por qué si es tan efectivo no se produjo antes? Las razones se pueden resumir en dos puntos. Hace unos años era más barato quemar gas para generar altas temperaturas, y además, debido a la pérdida de calor, la energía térmica no es tan fácil de transportar como el gas a presión. Desde la invasión a Ucrania a principios de 2022, Rusia ha interrumpido el suministro de gas en el continente europeo. Esto ha generado aumentos de hasta el 500% en energía. De esta manera, el almacenamiento térmico puede posicionarse como una alternativa competitiva. ¿Por qué Alemania se está obsesionando con las baterías de arena? Alemania pondrá en funcionamiento el acumulador de calor más grande a principios del año 2023. Este sistema estará ubicado en la planta CHP de Reuterbeest de Berlín. Con 45 metros de altura y 43 de diámetro, tendrá una capacidad para 56 millones de litros. Almacenará agua de calefacción urbana a una temperatura de 98 grados centígrados, por lo que tendrá un rol clave para impulsar la transición energética de Berlín y consolidar las demandas energéticas de la nación. Además de la planta de conversión de energía en calor, Alemania contará con una batería de arena para poder utilizar el excedente de energía renovable de la red. El agua alimentará de forma directa la red de calefacción del distrito para satisfacer las necesidades de los habitantes. Su llenado tardará dos meses y comenzará a operar de forma comercial en abril del año 2023. El acumulador de calor en el sitio de Battenfall, en la planta CHP de Reuterbeest en Berlín, entrará en servicio a principios del próximo año. Se estima que llevará dos meses llenar el enorme depósito con un volumen de agua equivalente al de unas 350.000 bañeras. Las soluciones individuales, como los paneles domésticos, no son efectivas para el futuro energético del planeta. Los sistemas deben ser generales para que puedan beneficiar a una gran parte de la población. Esa es la idea detrás de este acumulador de calor que instalará Alemania. El acumulador de calor está en las proximidades de la planta de energía para que pueda aprovechar el excedente de energía eólica o solar y convertirla en calor rápidamente. Esperan que en los próximos años sea posible almacenar este calor de forma temporal en el depósito de agua caliente antes de enviarlo a la red de calefacción municipal. Con la potencia del sistema, creen que podrían suministrar calor durante más de 10 horas en los días más fríos del año. También se le podrán conectar otras fuentes de calor, como aguas residuales y los desechos térmicos, para otorgarle una mayor flexibilidad y alcance al sistema. La planta es un paso a la dirección correcta para asegurar que Alemania se convierta en un estado pionero en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es alcanzar la neutralidad para el año 2040 por medio de estos sistemas. Las baterías de arena no son, por el momento, la respuesta a todos los problemas de las energías renovables. Sin embargo, desempeñarán un rol clave para la descarbonización de la red eléctrica en tanto se las combine con otros sistemas de almacenamiento, como las costosas baterías. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!